¡Cállate un trisarrojo! ¡Un día menudo! ¡Estoy contigo! ¡Impresionante! ¡Savoso! Ha llegado el momento que estabas esperando ¡Ellos ya están aquí! De norte a sur, de frontera a frontera ¡Su trayectoria ya es una leyenda! ¡Una leyenda! Arribando las fronteras con su música ¡No hay muro que los detenga! ¡Para cantarle a su gente! ¡Ven, brazo! ¡Muera, brazo! ¡Un sabroso barato! ¡Aquí de tele para pera! ¡Un sabroso barato! ¡Ven, brazo! ¡No hay muro que los detenidos! ¡Ven, brazo! ¡No hay muro que los detenidos! ¡Vamos cólido, cabrón! ¡Socos abra! ¡No hay muro que los detenidos! ¡Van, brazo! Vamos bailando, vamos gozando, nuestra pinta es agua. Ven y la raza. ¡Esta es la palanca! ¡Más a bolsona! Ven y la raza. ¡Más a bolsona! ¡Más a bolsona! ¡Más a bolsona! Estados Unidos, Argentina, Venezuela y toda la República Mexicana son testigos del éxito. ¡Más a bolsona! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!